Remedios Varo Fue una pintora española exiliada en México. Su obra muestra un surrealismo muy personal. Sus cuadros expresan una combinación de poesía y magia. Introducida en el movimiento surrealista, Remedios Varo se unió al grupo de artistas vanguardistas, mejor conocido como lógico-fubistas, que buscan representar a través del arte los estados mentales internos del alma, utilizando formas sugerentes. Estimulada por la ciencia del ocultismo, dio rienda suelta a su imaginación, creando un repertorio de seres fantásticos. En México, era conocida como una de las tres brujas del arte, junto con Leonora Carrington y Kathy Horner. Considerada una de las más reconocidas del surrealismo, Remedios Varo murió en 1963, dejando testimonio del espíritu de una época, cuyos artistas fueron parte de las revoluciones más importantes del siglo XX. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!